Bueno, está Luis Dalaglio con nosotros. ¿Cómo te va, Luisito? Buen día. Muy bien, ¿cómo andás? ¿Tú estás bien? Fantástico. Bárbaro. Bueno, veo que... Está calentita. Me voy a quedar sin trabajo en cualquier momento. Sí, es nada, pero eso es un juego, no es científico. No tiene rigor científico. No tiene entretenimiento. ¿Cómo lo podríamos denominar? Está cerca, está cerca de lo que más o menos está pasando en realidad, así que... Está bien. Bastante bien. ¿Cómo lo podríamos llamar esto? ¿Una foto? No, bueno, en realidad es un... Este EO es un... Un muestreo. Porque acá está participando la gente que de alguna manera tiene interés en participar en la encuesta. Habitualmente las muestras que se hacen es aleatoria y uno elige a la persona, ¿no? El que está investigando es el que elige. Que es diferente de esto, que acá está la participación voluntaria de quienes quieren participar. Está bien. Y obviamente también participan los que tienen internet. Internet. Y están en la mano. Pero de todas maneras es un lindo reflejo y queda, digamos, expresado algo que vos decías recién. Hay una tendencia hacia la recuperación del bipartidismo, la polarización, de manera que... Y una gran atomización abajo de las dos fuerzas grandes partidarias. Así que, digamos, lo que significa el dibujo general es más o menos lo que está pasando. Bueno, ¿qué ha traído, Luisito? Yo no quiero generar problemas. No. Pero está bueno que disfrutamos de ahí. No, no tenemos que debatir. Está demasiado tranquila la mañana. Estamos en la época de los moderados. Digo que ahora están de moda los moderados. Los moderados. Vamos a generar una nueva categoría de B. Y entonces le preguntamos a los cordobeses si confían en sus compañeros de trabajo. ¿En qué sentido? Es pasos. Confían, confían. Confía. Con el concepto de confiar. ¿Uno confía en tu compañero de trabajo? Yo no. ¿Pero confiar para qué? Confianza de acompañamiento, de que en algún momento no se han... De cuidar a la gente de los gatos. Pero vos decís en lo laboral, digamos. No para qué es el marco del trabajo. Bueno, tiene todo que ver con todo. ¿Vos con los compañeros de trabajo? Con los compañeros de trabajo. Que te voy 15 días de viaje. Claro. Por ejemplo. Vos sabés que la dejé en buena mano. Exactamente. Vos sabés que uno pasa gran parte de las horas del día con los compañeros de trabajo. Es decir, por ahí en muchos casos hasta incluso más que con los familiares, ¿no? O con los amigos. Amigos en serio. Entonces, bueno, es una relación y es una convivencia cotidiana que obviamente... Digo, es interesante plantearlo y ver qué responden los colegioses. A ver, ¿qué dicen los colegios? A ver, ¿qué dicen los colegios? Este dato que me pareció tremendo. Nada. 75%. Sí. Qué linda convivencia ahí. Eso. Bien, ¿eh? Rotundo. Demoledor. ¿Qué más le podemos decir? Casi 8 de cada 10. Mirá vos. ¿Qué es demoledores? Tremendo. Y si pasás más horas con tus compañeros que en tu casa y no confiás en tus compañeros, es triste, es triste. Tiene que decir que además viví en un escenario de hipocresía permanente, digamos. Estás con alguien que no estás confiando, o por lo menos en la defensiva, ¿no? No sé si... Lo que pasa es que muchas veces, Luis, la gente a veces no elige dónde trabaja. O sea, tiene un trabajo y... Eso es absolutamente cierto. Es donde uno consigue el trabajo. O sea, no le gusta el lugar donde está trabajando. En algún momento habíamos hecho esa pregunta, Vaca, también. Y habíamos preguntado si estaba conforme con el lugar donde trabajaba y en muchos casos nos habían dicho también de que no. Pero me parece que esto, desde el punto de vista de lo que significa la convivencia, un poco lo que voy a decir, Mariana, también se trasunta de eso. Es muy importante este dato. El 75% dice que no confía en nada en su compañero de trabajo. Qué lástima. Poco el 15%, que si querés se lo tenés que sumar también. A las 20% poco. Y los que confían mucho, solamente el 10%. Realmente una descripción muy difícil de comprender, ¿no? Es decir, que esté pasando eso en los ámbitos de trabajo. Sobre todo por la calidad de trabajo también que uno puede generar, ¿no? Que es fundamental. Fíjate cómo esto por clases sociales, al ser un número tan alto, es contundente, pero en donde un poquito se confía un poquito más en la clase media. El 20%, no un poquito, bastante en la clase media, 20% que dijeron que confía en muchos y se duplica esa cifra general en el caso de la clase media. En el resto de los dos segmentos, los extremos de las clases sociales, se ratifica lo que pasa en el plano general. ¿Qué pasa por edades? Que es la placa siguiente. También, a medida que va creciendo en edad el trabajador, va creciendo la desconfianza. Es decir, que tampoco el paso del tiempo es un síntoma de mejoramiento del vínculo y de las relaciones en el ámbito laboral. Debería ser al revés. Debería ser al revés. Lo que pasa es que uno, acá se confirma esto de que evidentemente con el paso del tiempo uno va confirmando algo que sospecha de arranque, ¿no es cierto? En el comienzo, cuando uno arranca, arranca con otras ideas, con otras inquietudes y después se va dando cuenta de que no es tal la realidad. Al principio uno confía más. Exactamente. Claro, por el 70, por el 68, nada. Mirá la placa que sigue. A ver. Las mujeres, solamente el 5% dicen que confían mucho. ¿Qué les confías a una mujer? Mirá los hombres, el 17. El 17, un poco más, somos más confiados. Somos más confiados, y así nos va. El 17% de los hombres dicen que confían mucho en sus compañeros de trabajo contra solamente el 5% de las mujeres. Realmente, acá también hay un riesgo importante. Todo un hallazgo. Las mujeres son muy desconfiadas. Son muy desconfiadas. Bueno, los hombres también. No, bueno. Sí, nosotros tres veces más. Menos, pero también. Pero fíjate que hay una diferencia tremenda. ¿Tremenda, pensás? 5 contra el 17 es mucho. Es mucho, es mucho. Es mucho la diferencia. Y la otra es que... Las mujeres creen que todas son como ellas. Y ahí está, mirá. El cierre, la cinta, si que siempre hacemos. Los que confían, hombres jóvenes de clase media. Y las desconfiadas en el trabajo, mujeres mayores y clasiales. Bueno, por lo pronto tenemos que son jóvenes. Dos. Las jóvenes. 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 Que son confiados. Así que tenés que estar tranquilos. Bueno, gracias, Luisito. Nos vemos la próxima.